Fuses Damir entregó 550 pases liberados en una ceremonia realizada en el gimnasio municipal de Colina que contó con la participación de autoridades locales, representantes de la empresa de transportes y los beneficiados por estos pases liberados, cuya vigencia se extiende hasta el año 2018. En la ocasión, los presentes destacaron la importancia de este tipo de aportes a la comunidad en un servicio tan fundamental como el transporte. Damir, en los últimos cinco años y desde que lleva operando en la comuna y desde que ha tenido la posibilidad de entregar estos pases liberados, lo cierto es que para nosotros es una satisfacción. Primero porque respondemos a la gente que nos prefiere y segundo también respondemos al municipio a través de su alcalde, Mario Lavarría, quien en definitiva nos ha apoyado en todos nuestros proyectos. De tal modo que para nosotros es un beneficio que evidentemente esperamos que le sea de la mayor utilidad a la gente. Este pase es de color amarillo, viene con la fotografía impresa en la tarjeta y en el reverso viene el periodo de mayo a mayo del próximo año y el horario que se extiende desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas. Esperamos, y si es que es necesario en el transcurso de este periodo, si es que es necesario entregar más pases liberados, si es que así se requiere. Damir está intentando ofrecer mejor servicio, estamos tratando de hacer mejores cosas, así que esa es la idea. Es súper bueno porque se economiza, por lo menos yo tengo que viajar todo el tiempo al médico, a Santiago, entonces me sirve mucho. El pase es bueno porque lo ayuda a uno. Gracias a quien hace todas estas cuestiones para poder tener el pase, le doy las gracias porque es bueno. Departamento de la Municipalidad que está a cargo de gestionar el beneficio que permite que un convenio de colaboración entre la empresa Damir y la Municipalidad de Colino en la gestión del alcalde Mario Lavarría permita beneficiar en esta oportunidad a más de 550 personas, entre ellas adultos mayores y vecinos en situación de discapacidad y algunos casos sociales, principalmente aquellos vecinos que tienen que asistir a algún tipo de tratamiento médico, algún menor que tiene que asistir a alguna escuela especial que no se encuentra dentro de las proyecciones que tenemos dentro de la comuna. Aquí en este minuto, muy agradecida de la gestión del señor alcalde porque él está muy preocupado de nosotros los adultos mayores y de la gente que tiene alguna limitación. Y una vez más agradecerle en nombre de todos los que estamos aquí en esta mesa y yo creo que de mucha gente más porque este aporte que él hace con nosotros es muy importante. Todos nosotros tenemos un sueldo muy bajo y esto de que nos ayuden a llegar al hospital porque estos son solamente para ir a los hospitales y trasladarnos nosotros es una gran cosa. Así que le agradecemos al señor Ramírez y también a la Municipalidad de Colinas. Estoy acá para darle los agradecimientos especialmente a nuestro ilustre alcalde, el señor Mario Lavarría que ha sido una excelente persona, una bellísima persona diría yo, sobre todo con el adulto mayor. Le doy las infinitas gracias y que siga adelante con su proyecto. Gracias especialmente por el adulto mayor, que él es muy preocupado del adulto mayor. Gracias a la coordinación del Departamento Social del municipio de Colinas, este beneficio es entregado a personas de la tercera edad, enfermos crónicos y con capacidades diferentes, constituyéndose como un ejemplo del aporte directo de la empresa privada a los vecinos. Colinas Televisión, Canal 6, informa.